Sentado en la esquina de mi casa me puedes encontrar Pensando definitivamente como puedo progresar Y simplemente quiero poderte conquistar Y aunque más difícil que sea lo intentaré lograr Quiero llevarte de la mano a todos lados sin parar Entiende ese chico en serio de verdad Que simplemente te quiere en serio amar Y hoy más que nada se mueve por tu lado Supieras que a diario lo matas tan solo con tu mirada Quiero poderte conquistar Si no me crees, fíjate como te llego a mirar De lejos te veo, cada movimiento y sin parar Es que me va a matar, en serio tu personalidad De Julio Estrada Gracias por ver el video